¿Qué es la New Love Review? Para mí la New Love Review es como una especie de ventana a toda una cultura de pensamiento valiente y, además, preciso de la realidad desde un punto de vista transformador, de izquierdas, en un sentido bastante amplio y nada dogmático. ¿Qué es la New Love Review? Pues la conocí estudiando en el extranjero, en el departamento de Women Studies de la Universidad de Utrecht, entre mucha bibliografía. Recuerdo encontrar allí algún artículo, llamarme la atención, y luego en Madrid, con personas del ámbito del análisis crítico y de la militancia activa en Madrid, que empezó a circular. ¿Qué es la New Love Review? Pues yo creo que es uno de los instrumentos que, en el ámbito europeo, existen de análisis y de estudios de profundización en cuestiones de actualidad, con toda una carga de estudio, de rigurosidad, de profundidad, con una visión transnacional de aproximación a las cuestiones, y siempre con una mirada crítica, pues muy valiente y muy sugerente también para el pensamiento. ¿Qué es la New Love Review? La New Love Review se publique en Creative Commons, bajo licencia Creative Commons, me parece que es consustancial la idea misma de la revista y su potencialidad como instrumento de transformación social, entendiendo que entender la realidad es el primer paso para poder transformarla. y de esa manera se hace posible que pueda ser accesible, compartida y que además, de esa manera, se enriquece los bienes comunes de las comunidades, sobre todo más militantes. En el año 2021 Inmigo Iberillo Iberillo Yberillo Iberillo 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 Abo